El taxista José Rodrigo Palacios denunció el robo que sufrió el pasado 19 de abril por agentes policiales en el barrio 18 de Mayo. El carácter me dice que no podía andar circulando con el carro. Entonces me están diciendo que me van a multar de 3.500 y el precio del carro también iba acá en el depósito. Y le digo que yo no ando dinero, solo andaba como 180 pesos. Y entonces a la muchacha la ponen a un lado y a mí aún nada, que no me mueva ahí. Y entonces me van quitando el dinero los 180 pesos y me están diciendo que son más dinero. Y le digo que yo no tengo. Y me empiezan a requitar todo el vehículo. y no tengo dinero. Y entonces me quitaron el celular, un J2, un J2 Core, me quitaron el celular y le dije que ¿por qué me lo están quitando? ¿Por qué me lo están quitando? Le digo no. Entonces me dice que me vaya antes que me arrepienta, me dice que me vaya antes que se arrepienta. Palacios agrega que aunque la denuncia la hizo en el distrito correspondiente, no le dieron respuesta. Y entonces no se va a recuperar el teléfono ni mi dinero que me robaron. Y entonces yo le digo que solo le van a dar, a los dos policías le van a dar sanción administrativa. Y le digo que eso no es, le digo que se hubo un robo ahí, yo tengo una discapacidad en el oído. Y así le dije que tenía la discapacidad en el oído, me quitaron el audífono en el oído y yo no sé si me lo habían arreglado o no, y le dije que me lo diera por favor. Y me lo dio. Y entonces yo le dije que de la discapacidad que tengo, que no es posible. Y le digo, ¿cómo le robaron un teléfono, un discapacitado y cómo va a ser con otra gente que le andan robando más? Le digo, si yo llego a robar 10 pesos en la calle, le digo, hasta la modelo me echan preso. Y le digo, ¿por qué no lo pueden echar preso? No, dice que solo eso es. Entonces yo me enojé y le grité que eran unos ladrones y delincuentes. Le dije ahí en Plaza del Sol, le dije que no podía hacer eso, que le están robando a un discapacitado, que ni eso respetan las cosas. Noticias 12, Darlen Telles.